Equipo, nuevo video en Youtube, hoy tenemos un nuevo video de Rocket League jugando un torneo de 2 contra 2 con Ray Creo que es el segundo torneo de 2 contra 2 de toda la historia de Rocket League Y para vuestra información es torneo de Grand Champion 3 porque en ese momento cuando se grabó eso no había nadie en Super Sonic Entonces el título que me dan es de Grand Champion 3 Yo creo que ha quedado un video muy guapo y creo que lo vais a disfrutar mucho Y recordaros que os podéis suscribir al canal, que los videos os estáis apoyando muchísimo, pues no cuesta nada suscribiros, que eso os cuesta más Así que disfrutad del video chavos, dadle a like Escribíos a un video chavos y suscribiros al canal de Youtube, que estarán viendo si ganamos el torneo ahora mismo esto Dadle a like y suscribiros Ojo, cara a Messi Pues he hecho un buen pase, ¿no? supongo Nice Vale, tapudo un momento, voy a bajar la música Para que así no se escuche Vale, nice Buen tiro el Ray, eh Bastante bueno Estoy teniendo percances, eh Oh my god Oh my god, vaya percances Joder, vaya tanqueta Vamos equipo Flojito, llorando, pero para adentro Vamos Se me tiró un poco timidón, la verdad Se lo voy a pasar, creo, eh Creo que se la pasa un poco Nice El torneo 2-4-2 es ahora, es esto ¿Estamos jugando el torneo? Vamos Que si quiere, Botsa, me gusta el nombre, eh Primera victoria Buen nombre, Ray Bueno, vamos, segundo partido Esto es ronda 16, creo, ¿no? Puede que sí He hecho sidefub otra vez Oye, me cago en mi puto Eso es my bad, tío Por hacer sidefub sin querer, tío Quería hacer speedflip y me ha hecho sidefub My bad Esa es buena, creo, ¿no? Nice ¿Cuántos likes en español de Kiko y yo? Kiko y yo El entrenador y yo A ver, para adentro, primo Al siguiente podéis hacer speedflip si queréis Y no la meto, tío Bueno, está bien, hemos ganado Nice Es que vas a ganar, se va a intentar, ¿no? Hay que tener vídeo para YouTube Así que vamos, let's go Hay que tener vídeo Me han robado el boost No sé cómo me ha parado Pero con mucho cuidado he llegado Ah Vale Interesante Como si no me hubiera tocado Menos mal que me ha apartado Yo la metía Creo Pero he visto a Ray de frente Y me ha hecho back Yo No tengo hitbox Iba a ir yo Yo creo que la metía Pero la he dejado Porque He visto que Ray iba de frente Y hacía recobrir Y he hecho back Creo ¿Sirve? No sirve Y además me roban el boost Oh La lava Vamos Ray Nice shot What's up Gracias por el prime No he motivado La verdad Oye Eso está feo Ha hecho fake a los 3 Tío O sea Yo he confiado Tío He confiado He confiado que flipas Que feo Que feo esto Que feo Let's go He quedado con la puntita Creo He quedado con la puntita He quedado con la puntita Pero si He quedado con la puntita Suavecito Ahí Pa Va Que bueno soy Como juego de fakes Faking Todo pensado Que fake Espetacular Que fake 200 jq El fake ese Hello F roescas Bueno se han rendido La primera partida ¿Vosotros creéis que se han rendido La segunda? Han cambiado de mapa Que locura Ostias Ahora he sido con Ray Por haberme dejado el boost Eh que se ha tirado Vamos por Ray para 3 Anda Bueno pues no eh Yo que me quería gustar Tío De verdad Déjame jugar De algo así Un mustiflick de esos Y el gol Joder Que pesado brother Otro gol Tío Me cago en Dios Me voy a concentrar Porque estoy dando Puta pena Pues se da para tú Entra por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te ha fallado Ah pues sí Te ha fallado Tervitosamente Nada más que llego Pueda meter Ray Stones Remontada Se ha buen toque de Ray De verdad No tengo nada de boost Pero se ha tirado Ahí en la esquina Yo voy a ir a procurar Venga Para dentro primo Tirito Vamos Vaya tapón No me jodas Creo que llego Vaya throw No me esperaba eso Te acogo Ojo Ray Comí Vamos Vamos He caído He caído Tule Me pegó a chula Vamos Venga pa ya esa No me ha pillado Tile Breaker Most shots Pues hemos ganado Equipo Contra los amigos De Ray Me gusta Tu hater Tú Hater Vamos Coz Game This is Bro No se ha jodado tu X puto Yo confío plenamente ¿Cómo? Ay, que mierda de salvada ha hecho en realidad Ah, tía Que pedazo de mierda, de verdad, super flojo Uh, vaya mosquit Se ha pirao ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, el bus que pasa que se desconecta Ah, qué tirito Lo siento, hijo, hermano Vale, no se que he hecho, pero mi gaveta era espectacular esto Me he quedado quieto, tío Tengo que ver si pueda, no he podado Into the final, bro Hostia, que está aquí Buena suerte Ah, que gol Yo confío en Rai, eh, se lo hace Pues me lo hago yo Vaya tanque, tú Vaya tanque, tú No Quería marcar Hostia, hemos podido Nos han empatado Voy a throw Pidí a hacer donde Me he tirado No lo viste Que throw Nah, me pongo 3x, me han tocado los huevos Yo veo gol, no tiene gusto No hay, me pongo 3x, me han tocado los huevos Voy a throw exacto ves y todo a pues no es de super sonic es de gran champion 3 pero bueno